Ok, este es el mapa de... ¿Quién? De Skitter, ¿no? Este es el mapa de Skitter, lo voy a tomar una foto acá Ya, este es el mapita de Skitter, que la verdad, ya bueno, ya sabemos que es supervivencia, ¿verdad? El nombre se llama del mapa Penis, arena de supervivencia Cinco aparecen por este lado y por el otro extremo también aparecen cinco Y todo esto se va a llenar de veneno y tienen que sobrevivir dentro de este cuadro, ¿verdad? Dentro de este cuadro, ¿pero qué es esto? Esto es como una isla, ¿no? Una especie de isla también, con dos puertos, algo parecido, ¿no? Algo parecido que ya vimos una vez, así que vamos a darle caña, vamos a jugar ahí Eh, Christian Velasco, bienvenido, ¿eh? Skitter hizo trampa, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Christian? Hay que hacer en este mapa el tipo de minijuego es... ¿Qué? ¿Cómo que el tipo de minijuego es? A ver, buen ardo A ver, vamos chicos ¿Qué puse el nombre de Penny sin la doble N? Le faltó una N, le faltó, le faltó Vale, vale Penis Ya chicos, dale listo Skitter, dale listo, por favor Dale listo, dale listo Dale listo que se ve muy bueno, ¿eh? Pero, a ver ¿Con qué brawler entramos? ¿Con qué brawler entramos, Skitter? Al menos dime la dinámica Es la última, ¿eh? Es la última ya, porque se nos hace un poquito tarde Panser, ya está lleno el club, creo Eh, si está lleno el club, este MG Pues... Voy a tener que hacer limpieza Voy a aprovechar después del directo En hacer un poquito más de limpieza Y... pues... Ya luego mandarán sus solicitudes ¿Vale? Sí, sí está lleno Totalmente lleno A ver Amelia Barraza Panzer Vamos a mi mapa Eh... ya mañana Mañana, mañana, chicos Mañana ya vamos a jugar más mapas Porque ya estamos contra la hora también Ya estamos contra la hora Así que... Es momento de... De finalizar con este mapa Cristian Velasco ¿Eres core campeón? ¿Quién te bloqueó? ¿Cómo? ¿Me bloquearon? Yo supongo que Penny Panzer ¿Qué? ¿Cómo que yo supongo que Penny Panzer? Panzer Panzer Si se llama Penny Supongo que será con Penny ¿Qué? Gracias por borrarlo No sé cómo ¿Cómo? ¡Ojo! ¡Uy! ¡Uy! No salte, no salte, no salte, no salte Me van a matar ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? No ¿Qué? 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 No ¿Pero por qué Ledgar me mata? ¿Por qué Ledgar me mata? Eh, Killer Killer ¿Por qué me tienes que matar siempre? ¿Por qué Killer? ¿Por qué? Dime por qué ¿Por qué Killer me tiene que matar siempre? Chicos ¿Eh? ¿Por qué Killer me tiene que matar siempre? ¿Por qué? ¿Por qué Killer? ¿Por qué Killer siempre quiere ganar? ¿Por qué Killer siempre quiere ganar? Chicos, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo eso ¿Por qué Killer siempre me busca a matar? O sea, ni siquiera me sonríe Nada, me dice Panzer Te voy a proteger Nada A ver F, pues F, F F en el chat Porque se llama Killer Por eso te mató A ver Ya Ya, chicos No, pues ya Ya, última Última partida, ¿vale? Última partida en otro mapa ¿Vale? Última partida en otro mapa Y ya, pues cerramos ya Ya, ya cerramos ahora sí ¿Vale? Ya se lo voy a guardar A ver, que me invite cualquiera, ¿eh? Así al azar Al azar, al azar Al azar último mapa A ver ¿Quién? ¿Just Deadly? No, Just Just Deadly Pero no vamos a jugar copas ahora A ver Carlos Pro Ok Ya Ya, este es el último mapa, ¿vale? ¿Qué dices? Sorry Soy sangriento Dice Versailles ¿Por qué siempre ¿Por qué siempre me matas? ¿Por qué siempre me buscas a mí? ¿Eh? Pap, pap Ya sé cómo borrarlo Díceme que A ver Eh Ok Vale, Anthony Eh Pimax No, Killer Ya no, ya no, ya no Creo campeón César Mati Crack Antonio Pro El Nielson Y ya está Susan Chávez Panzer Me sube a veterano en el club Soy Legendary ¿Estás en el club, Susan? ¿Pero con cuántas copas? Tienes que estar dentro de los tres primeros, este, Susan O al menos dentro de los cuatro primeros ¿Vale? Dentro de los cuatro primeros Legendary ¿Dónde está Legendary? Es que si no estás dentro de los cuatro primeros No te voy a poder ascender ¿Vale, Legendary? A ver Chewbacca Ya, ya sé cómo borrarlo Dice Oye, ¿por qué tanta gente tóxica en el chat, eh? Madre mía Esos son los efectos de la noche, eh Los efectos de la noche Ya, vamos Vamos a jugar Eh Anthony Pro ¿Quién más? Bla, 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 bla Tengo 17 mil No, 1700 Ah, 1700 No, pues No, Susan Susan Te voy a ascender Siempre y cuando estés dentro de los cuatro primeros ¿Vale? Siempre y cuando Estés dentro de los cuatro primeros Si no, no Pansan, en realidad solo es una persona con varias cuentas ¿Es en serio, José? Bueno, debe ser, ¿no? Sí, tienes razón Posiblemente Posiblemente Pero A ver, se entiende la indignación Pero bueno No es el momento No es el momento No es el directo indicado Para poder transmitir esa indignación Aquí venimos a jugar Brawl Stars Eh Ya está Eh Entren por favor Master Alex ¿Cómo que guerra de clubes? Así es Master Así es ¿No has visto la imagen? Te invito a que veas mi último video Que acabo de publicar Donde Confirmado Brawl Talk El día de mañana Así que Te invito a que vayas a ver mi video Ahí explico brevemente Que posiblemente Se va a dar Algunas pistas más Para la guerra de clanes Perdón Guerra de clubes En Brawl Stars Así que Yo creo que mañana van a dar Un poquito más de detalles Sobre eso No lo van a No lo van a lanzar al 100% Van a dar Simplemente Chispazos De información Pero Pero se va a venir algo Algo tocho Algo tocho Algo tocho Así que Bueno Vamos a ver Que nos depara El día de mañana La Brawl Talk Pero posiblemente Esos dos colorcitos Como rivalidades De azul y rojo Parece algo de guerra Parece algo de guerra Pero Lo que si me queda Algo de duda Es porque Uno de los caminos Está bloqueado Como en mantenimiento Eso es lo que Me deja un poco más Con mayor intriga De lo que pueda De lo que pueda salir mañana Así que Nada más Gracias por pasarte Y por estar aquí Si quieres Te suscribes Dejas tu like Y mañana nos vemos También en la Brawl Talk Mañana directo chicos Mañana temprano Mañana temprano Directo Lo voy a hacer directo Si no llego a tiempo Para Va a dar ese escape Por like Gracias master Gracias master Gracias 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 por estar aquí A ti Que más le iba a decir Mañana quizás Prendemos Directo chicos En En la misma A la misma hora Que sale Brawl Talk Vale Si no prendo A la misma hora Que sale Brawl Brawl Talk Voy a tratar de hacerlo No sé Lo más exacto posible O sea Si sale a 8 y media 8 y media Prendemos Si sale 8 y 40 8 y 50 O si faltan 20 minutos Para que termine Pum Prendemos Vale chicos Así que si quieren pasar Si quieren estar aquí Están invitados Vale Vamos a ver Listo Le falta solo a Le falta todo el mundo Madre mía Le falta todo el mundo O sea He estado hablando Por las puras He estado hablando Por las puras Nadie le daba listo Nadie le daba listo Pancer La L es muda en inglés La L es muda en inglés Voy a sonreír para que no me maten Voy a sonreír para que no me maten Ojo Caminito Ojo Se ve loco Se ve loquísimo esto Ojo No me maten No me maten No me maten Ey Pimax Que te pasa Aprenda en inglés La L es muda chicos La L es muda en inglés Pase Tu crees que superarías Superaría que Que Vas a conocer mucho Youtube De Brawl Stars Pancer Bueno 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 Si Si llego a conocer a otras personas Pues genial Y si no Pues también genial No pasa nada Todo sigue igual A ver Ojo El caminito me está gustando Que tal paseo Me estoy metiendo Madre mía Que paso con Versailles Ojo No Este es un mundo surrealista Este es un mundo de ensueño En donde todos se cruzan Y nadie se mata Puedo saltar No, no puedo saltar Que que más haces aquí Que más haces aquí No tengo ni para usar mi ulti No puedes activarlo Si no has desplegado al oso ¿Tienes 19? Madre mía Destrozó todo Son dientazos Son bárbaros Chicos Ojo A ver ¿Por dónde salgo de aquí? No No Ya fui No Llego o no llego Llego o no llego Chicos Llego o no llego Ay Uy Por poco Morí No Morí Morí Tienes que sobrevivir De la penny Si Es que me metí Por ese teleport Me metí por ese teleport Ya me fue re mal Me fue re malísimo Vamos a ver